...la alegría, con que vestirte es el día, ese rayito de sol... ...ese que nunca te falla, que si la luz se te apaga, la encenderá mi canción... ...y que te enteres conmigo, que no todo está perdido, el mundo está lleno de color... ...con lleno de tu corazón, con Despierta América se despierta bueno... ...señores, tómate un café con nosotros, y olvídate de los colores... ...con Despierta América se despierta bueno... ...señores, tú me dejas entrar a tu casa, y yo te daré lleno de amores... ¿Y el colo de los 27 años? ¡Ya! Y estamos muy contentos, porque ayer fue nuestro cumpleaños, ¿cómo pasa el tiempo, 27 años al aire? Bien, esta mañana aquí familia se arma el debate en Despierta América... ...la pregunta es, ¿debemos decir todo lo que pensamos? Tan tan tan, escríbenos a través de nuestras redes sociales, que queremos conocer tu opinión... A veces no es lo que se dice, sino como se dice... Yo no digo todo... ...es para ti papá... Muy bien... Y nos vamos con esto, porque quiero que sepan que hoy arranca un juicio histórico... ...el primero de cuatro penales contra el expresidente Trump... ...que también tuve el gusto de no volver a trabajar con ella durante un año... Siempre bienvenido... ¡América! 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 ¡Venga papá! ¡Venga papá! Super líderes, abrimos, pateamos, deshicimos a Toluca. Aplastamos, trituramos... ¡Unos diablos contra los diablos! Tenemos nuevo líder en el fútbol mexicano, tiembla tierra, que se enfrentaba en el superlíder Toluca David. Felicidades, esas son las historias que me gustan de los deportes. Y entonces, yo dije, ¿qué estaba pasando? En 1904, Croca, Oklahoma, Hawaii y Alaska no pertenecían a los Estados Unidos en 1904. ¡Se lleva! Imagínate cuánto tiempo ha pasado para... Tú estabas en pañales. Yo estaba naciendo en ese momento. Yo nací en el 5. Estaba tomando biberón, biberón. Oye, ya duré más de los 46 años. ¡Qué barbaridad! Oye, te pasaste, en 1904 ya estuvieras petateado. Imagínate, papá. ¡Vámonos! ¡Gracias, Milice! Miren, estamos de regreso, pero vaya revuelo el que está causando sin estrenarse aún la bioserie de Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Pues de manera extraoficial se dice que no deja, pues como muy bien parada a su viuda, doña Florinda Mesa, quien es la curadora o custodia del legado del talentosísimo producto. Señor, lo que pasa es que las bioseries se pueden... Lo que quedan es un tema delicado. ¿Vamos con Sofía Vergara? Ah, cuéntenos de Sofía Vergara, porque ya vi la foto. Bueno, Sofía, es millonario. Como ella. Nivelada, nivelada, nivelada. Claro que sí, mi Sacha. Y oigan, Despierta América se fue a la calle para preguntarle a los adultos mayores de qué estaban seguros. Esto fue lo que nos contaron. ¡Gracias! ¡Gracias! Igual para usted. Yo creo que también tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno que tenemos. A ver, ¿de qué estamos seguros? Eso es lo único, seguro en la vida es que nos vamos a morir, pero ¿de qué estás seguros? A ver, ¿de qué estamos seguros? Comenzamos. Yo de la educación, que si tienes una... Es la familia. Yo estoy segura que nuestra felicidad, tu felicidad, está en tus manos. Sí, yo creo que lo que tú das al mundo... Estamos seguros que de eso se trata la vida. ¡Administrador! ¡Cuatro añitos! ¡Epa! Y dice... Hoy te vas a levantar, te tienes que lavar, brillante en los zapatos, peinarte para atrás. ¡La vuelta! ¡Epa! ¡Epa! Ya, ya, la fiesta va a empezar, hoy es tu cumpleaños, te vamos a cantar. ¡Y dice! ¡Y dice! Hoy te vas a levantar, te tienes que lavar, brillante en los zapatos, peinarte para atrás. ¡Y dice! ¡Sí, ya, la fiesta va a empezar, hoy es tu cumpleaños, te vamos a cantar. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! a sus personajes y cómo estudia su psicología en base a sus fortales. Que logre forjarse ese camino que él quiere por él mismo, por propios méritos. Así es. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, se separa de su pareja la actriz Fátima Flores. Bueno, él manda... Porque si te mandan un comunicado, nos amamos, nos respetamos... Todas las separaciones son desde el amor. O sea, una falsedad. ¿Por qué? Te quiero, te amo. No, no, si últimamente ves una separación y es desde el amor, porque nos amamos. Todas dicen eso. Porque nos amamos, decidimos en caminos distintos. Tenemos mucho más. Sin lugar a dudas, el sueño de un inmigrante es dar en el clavo con ese negocio que produzca dinero. Su billetito y con su pasión. Y precisamente nuestra María Antonieta Collis nos tiene la historia de una mujer que a base de su esfuerzo, oiga esto, de carteras o bolsas se ha hecho consentida de famosos y anónimos, esta es la fórmula de Daniela Ortiz, conocida como la dama de las carteras. Una emprendedora que sigue buscando precisamente lo mejor para su marca, ahora produce en Italia y Argentina para cumplir con la demanda de sus bolsas. Así es, y mira, cuando ya le preguntan a sus clientas, qué buen ejemplo de mujer y de pareja, porque el esposo también está involucrado en eso. Si lo sueñas, puedes lograr. Así es. Y aquí lo verás primero, peso, pluma... de Despierta América, la casa más feliz de la televisión hispana, 27 años. Vamos, Carlita D. Oye, parece que yo tengo una fiesta aquí. Es más difícil. ¡Ya, ya, ya! ¡Teño Internacional! ¡Estoy hablando de moda! El mejor momento más esperado por todos ustedes, que hablamos de moda y de todo lo que ha pasado este fin de semana. Ay, también le damos la bienvenida a nuestros invitados de lujo, detectives de lujo, Catalina Maya, presentadora empresaria y experta. Muchachos, tuvieron la lupa bien puesta este fin de semana, ¿verdad? Gracias. Respiren, porque vamos con el primer vestido, porque este fin de semana se dio el torneo de polo, donde... A todo dar. Y la paja. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya, ya! A los papones. Bueno, muy bien, quédense con nosotros, porque miren, más noticias comienzan con alegría, la información que necesitas y la mejor energía, chicos. ¿Dónde está la maquilladora? ¿Dónde está la maquilladora? Oigan que les tenemos que contar el gordo y la placa, señores. En unos minutos nos encontramos a Michelle Salas junto a su esposo. ¿En dónde creen? Pues en el área fuerte, en el área fuerte. En el cuerpo donde pasa todo. Así que sí, nos habló de su amiga Sofía Castro, que pronto se va a casar, y de cómo está su bisabuela de salud, Silvia Pilar. Besitos y bailes. Sí, más importante. Muchachos, ¿quieren bailar? ¿Quieren cantar? ¿Quieren? Bueno, miren, vámonos hasta Nueva York, porque ahí en exclusiva compartimos con la arrolladora banda El Limón, que se presentó con casa llena. Y me cuentan que los fanáticos bailaron, comieron y disfrutaron de la buena música de la agrupación y más. Ahí estuvo Brian Mejía, conversó con ellos y aquí está todo lo que le he contado. Vamos a verlo. Eso sí son buenos, por cierto. Me gustó lo que me estabas platicando. ¿Dónde está el patrón? ¿Es el que dice cuánto? Es el que manda. Que te amarraron. Y te...